Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya hay bastante gente conectada, entonces me parece que podemos ir empezando si están de acuerdo. Ya en nuestra última sección de nuestro curso de gestión comunitaria que nos está impartiendo el equipo de trabajo. Estratégica hipnosis ericksoniana. Además, entre su amplia experiencia, en 2012 fundó Renacer Desarrollo Humano, una organización civilista, sistémico y estratégico dirigido a mujeres víctimas de violencia familiar, riesgo feminicida, así como la capacitación para el empleo en oficios no tradicionales para las mujeres. Y desde 2019 forma parte del equipo de la Dirección de Capacitación a Distancia del INDESOL. Vamos a continuar la sesión de resolución de conflictos que, como saben, la iniciamos el viernes pasado. Araceli empezó a introducirnos al tema y el día de hoy continuaremos con dicha temática de suma relevancia para las labores que desempeñamos aquí en la CEDATU. Así que sin más preámbulo, muchas gracias, Araceli, por tu presencia. Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio con el tema de resolución de conflictos y así como la semana pasada les di algunos tips con respecto a la toma de decisiones, vamos a empezar reflexionando algunos más. Entonces, dentro de los aspectos para tomar una decisión, de manera recurrente nuestras soluciones intentadas son solicitar ayuda. Es decir, buscamos a alguien que nos apoya a resolver y a veces nuestro discurso es, ayúdame a tomar esta decisión o no puedo tomar esta decisión, ¿tú qué harías? La otra es hablarlo o consultarlo. Vamos con la tía, la prima, la abuelita, ¿no? Si es un tema personal. Si es un tema laboral, pues vamos con alguna compañera o compañero del área. Vamos con un jefe inmediato. O si están dentro de un sindicato, pues hasta lo consultan con la gente que forma parte del sindicato para poderlo decidir y entonces van reuniendo y van reuniendo la información que está basada en las experiencias de otras personas. Y lo tercero, que es una tendencia, es evitar. Es mejor me quedo tal y como estoy y no tomo una decisión. No tomo la decisión de me quedo en el trabajo, renuncio o solicito un cambio de área. No tomo la decisión de si me divorcio, si continúo con la misma persona o simplemente entro yo a terapia y supero las cosas. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta que estas son las soluciones de base que regularmente utilizamos para tomar una decisión. Pedimos ayuda, es por favor ayúdame a resolver. Tengo miedo a manejar. Entonces, siempre estamos pidiendo a la otra persona que vaya con nosotros porque no hemos experimentado la decisión de que ya podemos manejar solas o no podemos manejar solas. Entonces, regularmente solicitamos la opinión de las demás personas y pareciera, imagínense la imagen es, vamos llenando, llenando, llenando el costal de opiniones y de opiniones. Y al final de cuentas ya nos revolvemos porque ya no sabemos si es indicado o no y la parte de evitar. A veces la que tiene que ver con el hablar, pensemos y lo tomo porque una de las compañeras lo mencionó, este, en el tema de violencia familiar o de género. Regularmente una mujer que ya consultó con varias personas o experiencias y pone una denuncia o una demanda por violencia familiar, la gente habla, como diría el refrán, como le va en el baile. Y le terminan diciendo pues que las autoridades no imparten justicia, que es una experiencia muy cansada, que es muy larga, que la van a victimizar. Y entonces se va llenando todas sus ideas y ya no tienen la experiencia de ir y de pedir ayuda. Hoy en día, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se ha instalado desde hace un año todo lo que es la red de psicólogas que apoyan dentro del Ministerio Público y que están capacitadas en perspectiva de género justo para evitar esta parte de la mala atención. Entonces la gente todavía sigue hablando de experiencias anteriores y no habla de esta nueva experiencia. Sería importante que ustedes consideren esto y esto también aplica si ustedes van a la comunidad. La comunidad justo hace todo esto para algún tema que tenga que ver con recuperación de espacio, con mejoras, con bajar el índice delictivo, de acuerdo a las áreas que ustedes atienden. ¿Y qué puedo hacer para tomar una decisión? Pues lo primero es saber cuál es el tema sobre el que quiero tomar una decisión. El tema tiene que ver con mi salud, tiene que ver con concluir estudios, tiene que ver con que siento que en el trabajo no estoy rindiendo de la manera necesaria o siento que en un momento dado me están cargando más la mano. Entonces hay que definir cuál es el tema sobre el cual se va a tomar una decisión. Y de repente dicen, quiero decir sobre toda mi vida, bueno, pues ¿qué es toda tu vida? Acuérdense que regularmente hablamos del bistec, que es un tema súper general y hay que ir hacia el co... Perdón, sobre la vaca, hay que ir hacia el bistec, es decir, específicamente qué necesito resolver. Lo segundo es ver qué personas son las involucradas, porque a lo mejor quiero tomar una decisión pensando con Alan. Quiero tomar la decisión de que ustedes se vayan de vacaciones. Pues ni Alan es el director de recursos humanos, ni yo soy la persona que tiene una jerarquía dentro de Indesol, pues para decirle que tienen que mandarlos de vacaciones. Entonces tengo que saber en dónde estoy y quiénes son las personas que en realidad tienen que ver para resolver el tema. Luego, lo otro es analizar posibles resultados. Esta parte que sí escuchamos en los dichos cotidianos. Pues analiza o haz un balance entre lo favorable y lo desfavorable. Yo les diría, analicen cuál es el posible resultado. Si el tema es, no he concluido, no me he titulado, ¿cuáles son los posibles resultados de que no se titulen? Uno, si quieren trabajar en el servicio de gobierno, en el servicio profesional de carrera, pues no pueden tener acceso jamás a un puesto de nivel y ni bajo esa estructura de servicio profesional de carrera si no están titulados. Entonces yo puedo elegir no titularme porque no creo en las titulaciones, así como la gente dice que no cree en la parte de casarse. Bueno, pues si no crees, solamente tienes que saber que el resultado a un corto, mediano y largo plazo es que no puedas aspirar a un puesto de este estilo. Pero si dentro de tus creencias dices, no, yo siempre me voy a mantener de manera independiente y no me es necesario, pues está bien. La cuestión ahí, en esa posible respuesta de no me es necesaria la titulación, es también tomar la otra decisión que significa qué hago con los comentarios de la familia, que cada reunión familiar me dicen y cuándo te titulas, y cuándo te titulas, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer si elijo? Entonces tendré que decidir enfrentar a la familia y decirles, agradezco muchísimo la parte de que me hayan apoyado en mi carrera profesional, todo su esfuerzo, pero no estoy interesado en tener el título. ¿Por qué no estoy interesado en tener el título? Bueno, puede haber muchísimos factores. Uno es tengo miedo escénico. Dos, no aprendí bien a hacer una tesis porque no me aprendí toda la estructura de la investigación. Y bueno, ahí van estando los factores y es la manera en la que la gente va revelando y va poniendo límites. Y asumir que cualquier decisión tiene un efecto en las personas o situaciones. O sea, si yo decido hacer algo o no hacer nada, de todas maneras hay un efecto y de ahí tengo que asumir mi responsabilidad. Y pues lo otro es que no diga, es que los demás me dijeron que hiciera esto. No, si yo emito la decisión ya es mi responsabilidad. Y dentro de los tipos de decisiones hay en el rubro de las decisiones personales que tienen que ver con si mi caso, si tengo hijos, si voy a comprar una vivienda, si me cambio de estado, si mantengo a mis padres, cómo educo a mis hijos. Y otro tiene que ver con los temas laborales. Cómo realizo mis actividades, cómo ejecuto una indicación que me están dando mis jefes inmediatos superiores, cómo me relaciono con los demás compañeros y evito situaciones de hostigamiento o acoso laboral. Y en temas de salud es, tengo una enfermedad, tengo gripe, pues yo elijo si me tomo los remedios tradicionales de la abuela o bien voy al sector salud y tomo toda una carga de medicamentos. En el tema de salud, si tengo un tratamiento, tengo cáncer, pues yo elijo también tratamientos alternativos o quimioterapia. Entonces, sobre eso va la parte de las decisiones. Y bueno, esto ya lo había mencionado un poco la semana pasada, que tienen que tener en cuenta dentro del ámbito en el que se van a desenvolver que hay toda esta parte de las emociones en la comunidad. Las principales emociones de base que se dan en todos los seres humanos y sobre todo ahorita con el COVID es el miedo. Y el miedo se divide en un miedo real y un miedo imaginario. El miedo real es que el COVID sí existe, ¿no? Aunque muchos digan que no existe, pero ha habido decesos de personas, cada vez se sabe más de contagios y hoy en día hay una vacuna. Entonces, el miedo real tiene que ver con todas las medidas y con todo lo que circula en el ambiente. El miedo imaginario es pensar que en un momento dado hay una conspiración en mi contra y entonces si asomo la nariz por la puerta de mi casa, en automático mi vecino va a reportar a gobierno y entonces su gobierno, en cuanto yo salga, me va a instalar un chip que me va a perseguir y va a saber si tengo las medidas o no las medidas de sanidad correspondientes. Entonces, a eso nos referimos con el miedo real y el imaginario. Eso también lo pueden encontrar en una comunidad y a veces lo hablamos como esta parte de las cosas colectivas, ¿no? Es cuando la gente dice, ah, ya vienen los del gobierno, nos están ofreciendo esto, seguramente quieren nuestro voto, seguramente quieren esta otra cosa, seguramente. Y entonces los empiezan a bombardear, ¿no? De todas las posibles cosas que ellos presuponen que ustedes puedan querer al momento de estar haciendo una intervención en la comunidad y el otro factor es el enojo o la rabia, es esta parte que tiene que ver con la frustración y con la indignación de sentirse que durante muchísimo tiempo no han podido ser atendidas sus necesidades, ¿ok? Y lo otro tiene que ver con el dolor. Cuando en una comunidad ha habido pérdidas, imaginemos la zona en donde ha habido más feminicidios, ¿no? Que hay una zona que está marcada y a lo mejor ustedes quieren hacer una obra social, ¿no? Un centro, a lo mejor hasta colocar un módulo de seguridad pública, pero es el lugar que está marcado por la comunidad porque ahí han encontrado diferentes cadáveres, ¿no? De mujeres asesinadas de manera violenta y que han sido feminicidios. Entonces, es un lugar ícono para la comunidad y es importante. Entonces, ahí está la parte del dolor. Como en un momento dado, ese dolor les ayudamos a transformarlas y a decirles que aunque se vaya a construir ahí un espacio, siempre habrá de reserva un lugar, un pequeño altar, una pequeña capilla en donde se va a seguir recordando a estos feminicidios, ¿no? Entonces, es cómo se logra hacer esta negociación porque en muchos lugares cuando lo asumen como parte ya de su simbolismo es muy difícil que ahí se quiera hacer una recuperación de espacios, ¿no? Y dentro de los aspectos que se han venido afectando con todo lo del COVID y con estas tres emociones de base que les digo, tiene que ver con lo social porque la gente no socializa de la misma manera y entonces ya empieza a haber tensión y la tensión se ve reflejada en estrés, en ansiedad, en insomnio y hay muchísimas personas que están teniendo ahorita problemas alimenticios también, ¿no? No solamente una cuestión de sobrepeso. En muchos casos hay un porcentaje grande que está creciendo que tiene que ver con bulimia o anorexia o vómito. Personas que antes no tenían estos problemas, pues justo la ansiedad porque hay un miedo de me puedo contagiar con los alimentos que llegan, entonces los expulso. Y la parte de los problemas laborales, ¿no? Aunque ya salió una legislación que tiene que ver con la autorregulación del tiempo de trabajo desde casa, de todas maneras sigue habiendo este desequilibrio, queramos o no, por la parte de las dobles o triples jornadas para algunas de las mujeres o de los hombres que están acostumbrados a tener un poco más de privacidad en lo laboral. Yo el sábado lo escuchaba, vi un taller con el tema de pareja y les preguntaba qué era lo que les hacía salir de su centro y que alteraba la relación, ¿no? Y el único hombre que participó dijo, no tener un espacio privado para trabajar, ¿no? Y su esposa es maestra, entonces ella tiene que hablar toda la mañana con los alumnos, estar en ese interactuar, aparte tienen un bebé pequeño y él es programador, entonces necesita toda la concentración y el silencio al que estaba acostumbrado, entonces también es caótico. No solamente las mujeres la están pasando mal, sino también hay un sector de los hombres que está descontrolado, ¿no? O que necesita salir, sentirse en esa libertad. La parte económica, ¿no? Se han incrementado más los gastos justo por la parte de la ansiedad y la del estrés. En muchas familias con niños pequeños, el consumo de chucharías o de cosas sanas ha aumentado porque todo el tiempo quieren estar comiendo, 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 o se dan más satisfactores en los alimentos y eso va afectando la economía. No es lo mismo dividirlo como antes se hacía, de te doy 10 pesos o te hago una torta, ahora te tengo que estar haciendo varios lunch durante el día. La parte del problema educativo, ¿no? Ha sido una crisis y también nos enfrentamos a la parte de la resistencia de quien no manejaba la tecnología. La salud se ve mermada justo por la ansiedad, el estrés y el insomnio. Lo que más está afectando es para todos el sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con lo parasimpático y la parte de la seguridad, ¿no? No solamente la seguridad a nivel de la delincuencia, sino la seguridad de si voy a vivir, si me contagio o si me voy a morir, o la seguridad y la certeza de que su trabajo va a permanecer o que su negocio va a seguir creciendo, ¿ok? Entonces, esto es importante que cuando vayan a la comunidad puedan tener esta sensibilidad de escuchar a las personas en lo que les está pasando, ¿ok? Y bueno, aquí dentro de las características del conflicto, recuerden que un conflicto se da cuando una o dos partes no están de acuerdo o tienen objetivos incompatibles, cuando el diálogo se ha roto y no hay respeto entre las partes involucradas y cuando empiezan a haber manifestaciones de violencia de tipo verbal o a veces de tipo físico. Y se requiere cuando el conflicto ya está en una escalada mayor, pues justo que la gente pueda tener un mediador o mediadora o un facilitador. Las funciones del conflicto nos llevan a poder ver las diferentes aristas de un mismo tema. Aquí como lo vemos en la imagen, alguien ve que es un seis, otra persona ve que es un nueve, pero si a otra persona más le preguntáramos, nos diría que es como una gea costadita. Entonces, la percepción de un problema es diferente para cada persona. Según Galtung, bueno, pues a veces la identidad de un conflicto la empezamos a ver, pues porque los objetivos son incompatibles y que la crisis es una oportunidad y es una relación de poder. Y regularmente se piensa desde esta postura que un problema no precisamente se soluciona, sino se va transformando. Dentro de los aspectos que se tienen que considerar para hacer un análisis, y aquí viene la estructura del conflicto, tiene que ver con la tríada que le llamamos. Es decir, la persona, hay que identificar qué personas están involucradas, ¿no? Cuáles son sus intereses, sus valores y cuáles son los derechos en disputa. Estamos calificando los proyectos que nos mandaron de la Comisión Federal de Electricidad y hay un proyecto muy interesante con respecto a las geotérmicas, ¿no? Entonces, si se abre una planta geotérmica en una zona, pues hay inconvenientes. Uno, trae empleos para la gente de la zona. Dos, la parte de la ecología se ve afectada. Entonces, bueno, hay que revisar quiénes están involucrados dirigiendo a la población, a los empresarios y a la gente de la comisión para entender cómo están interactuando. Lo otro es verificar cómo se ha desarrollado el conflicto, tiempo, lugar y situación. Y el tema o conflicto y reconocer las diferencias esenciales y los desacuerdos. Si nos vamos aquí en la estructura del conflicto y pensamos en el COVID como este factor que vino a modificar la manera en la que nos relacionamos, bueno, podemos ver que en el proceso, pues este empezó en febrero del 2020, ¿quiénes son las personas involucradas? Bueno, la persona que se considera como el primer portador de COVID aquí en México, pero si lo vemos de manera macro, es decir, a nivel internacional, bueno, la persona cero, pues la primera que se contagió en China, ¿ok? Y bueno, algunas fuentes de conflicto en grupos de trabajo tienen que ver con barreras de comunicación y la parte que tiene que ver con la toma de decisiones, pero sobre todo en la toma de decisiones, algo que afecta en el discurso o en la comunicación, tiene que ver con estos sentimientos de injusticia. Hace rato les mencionaba que hay tres emociones de base que fluyen cuando hay un conflicto o que fluyen en los seres humanos, que es el enojo, el miedo y el dolor. Entonces, estos sentimientos, pues los hemos aprendido desde pequeños y hemos aprendido a expresarlos. Hay quienes los saben expresar o canalizar de manera adecuada y hay quienes no, pero quienes no saben canalizarlos de manera adecuada, todo el tiempo están plantados en esta parte de sentimientos de injusticia que tienen que ver con la parte de haberse sentido desprotegido, desprotegida, haberse sentido desplazada o rechazada, inclusive dentro de su núcleo familiar. Cuando llega una autoridad y emergen situaciones que tienen que ver con carencias o con desequilibrio, pues se activa también en las personas la parte emocional. De ahí que un mediador o un negociador tenga un buen manejo de las emociones. Y bueno, es importante tener en cuenta que en toda negociación o mediación vamos a tener estas cuatro posibilidades. Una es la de pierdo ganas, otra gano ganas, pierdo pierdes y gano pierdes. Aquí lo interesante es llegar a esta postura en donde gano y ganas. Es decir, es donde se retoman los intereses de las partes involucradas, se llegan a formalizar acuerdos y una vez que se han formalizado estos, cada uno se siente en equilibrio porque siente que se lleva una parte. Entonces, imagínense que dividiéramos una manzana y la dividimos exactamente en cuatro partes o en dos mitades. Entonces, justo a cada parte siente que le toca una mitad de la manzana y que está cortada perfectamente, de tal manera que si la ponen en una pesa, tienen los mismos gramos. Entonces, si alguien siente que por un gramito, ¿no? El otro se llevó una mitad más grande que la de él, empieza a estar en disputa y empieza a estar reclamando, ¿no? Y a veces, siguiendo esta misma imagen, es como si la gente que reclama esos gramos que le faltan en su manzana no se diera cuenta que ya mordió la suya antes de poderla pesar. Y entonces, ya no se da cuenta de esa totalidad. La otra opción, cuando no se toman en cuenta las necesidades de la comunidad, una parte siempre siente que pierde y otra que gana. Y cuando no se pueden reconciliar las diferencias o no se pueden unificar las necesidades, a veces se llega a esta opción de pierdo-pierdes. Es decir, ninguna de las dos partes tiene algo que les ayude. Entonces, el ejemplo podría ser, pensando en el presupuesto participativo, la recuperación o, perdón, la habilitación de un parque recreativo. Pues, les dieron el recurso, nunca se pusieron de acuerdo para comprarle a un proveedor, estaban siempre inconformes con lo que se iba a comprar, que al final se termina el plazo para ejercer el recurso y como no han tomado una decisión de qué es lo que han comprado, tienen que regresar el recurso. Y ahí hay la sensación, ya no tienen los materiales para ese parque recreativo y aparte de todo, tienen que regresar el dinero y pues quedan penalizados porque ya no les darían presupuesto los siguientes años. Entre los tipos de conflictos, tenemos los conflictos de datos. Estos tienen que ver con la carencia de información o la información no precisa, opiniones e interpretación de diferentes datos y diferencias de cómo hacer un procedimiento. Bueno, yo ahorita ya me fui súper rápido, ya veo que hay 29 personas. No sé si quieren hacer alguna pregunta con lo que hasta ahorita voy. Para mí es claro, gracias. Gracias. Entonces, no hay ninguna pregunta, duda o comentario. Ok. ¿Les parece si hacemos un pequeño ejercicio de toma de decisiones? ¿Sobre qué les gustaría decidir? Es el primer ejercicio. ¿Salud? ¿Educación? ¿O laboral? Laboral. ¿Laboral? Sí. Está bien, Carmen. ¿Alguien más? Laboral. Ok. Bien. En el tema de lo laboral, ¿qué les gustaría revisar? El tiempo de horas asignadas al trabajo, la distribución de los equipos de cómputo, digo, porque luego también hay ese problema, no todos tienen de repente equipo de cómputo, o el tiempo destinado para sus alimentos. Son tres opciones. ¿Sobre qué quieren decidir? Carmen, abre tu micrófono. A mí me gustaría la primera opción. ¿Cuál fue la primera? La del tiempo para el trabajo. ¿Tiempo asignado para el trabajo? Ok. Bien, vamos a dividir en subgrupos y en subgrupos van a ser lo siguiente. Cada uno de los que estén en los subgrupos, nada más vamos a hacer cuatro subgrupos, de tres razones de por qué se tendría que tomar en cuenta el tiempo destinado para el trabajo. Ahorita le secciono los grupos. ¿Quieres que te ayude? Ahorita ya lo voy a poner cuatro o cinco, para que queden de seis aproximadamente. Vamos a crear cinco salas, ok. Ya le dan aceptar a las salas, ya las puse y bueno, así quedó claro. Cada uno de los que integran los equipos, den tres razones de por qué se tendría que regular la parte del tiempo asignado al trabajo. Y si les da tiempecito, ¿qué es lo que hace que no puedan organizar el tiempo de trabajo? Inician las salas. Lo voy a anotar para luego mandárselos como recordatorio. ¿Cuáles son las cosas de las que se dieron cuenta al escucharse? ¿De por qué cuesta trabajo en el tema de toma de decisiones? ¿De limitar el tiempo destinado al trabajo? Una de las cosas que nos dimos cuenta, bueno, los compañeros, me pongo la cámara para que me vean, enfatizamos o establecimos que el tiempo es importante dividirlo y tener prioridades. Sin embargo, no se puede, en mi caso, yo soy especial, tengo que lidiar con ocho municipios y treinta y un obras y treinta y un personas diferentes por dos, tres veces para pedirle fotos que vayan al municipio etc. Ya estamos realizando ahorita me traigo el trabajo, bueno, antes siempre me traigo el trabajo a la casa porque no alcanza el tiempo del trabajo, desgraciadamente, la desorganización que sufrimos desde oficinas de jefes, arriba, arriba, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, entonces, a ti como que estamos en territorio, nos desprograma todo y el tiempo, como decía mi compañera, no me acuerdo que mi compañera estaba, me fue el nombre, pero ahorita va a salir, es enfocarse en prioridades y enfocarse un tiempo para la familia, ya mi hijo me dice tío, estoy preocupado, pero sí, ya no sé si hay Sancho en la casa o algo así, pero entonces, llevo a la casa, o sea, salgo en la fin de semana también a hacer recorridos que son necesarios para hacerlo, desgraciadamente, el tiempo que nos podemos aprovechar no depende tanto de nosotros, sino ni de las personas, de los municipios, ni de las personas, es más, es el problema social que tenemos arriesgado, como usted mencionaba, y si llegan los de la Sedato, ya van a pedir algo, ya van a dar lata, y ya nos ven llegar y nos dan la vuelta, el miércoles tuvimos una experiencia, fuimos, estábamos en en Tuxpan, haciendo un comité que nos faltaba y nos fuimos a, me habla el presidente municipal, oye, si quieres agarrar a todos aquí, están aquí en un restaurante, pero vente ahorita a otro municipio que está hasta el norte de la derecha, en cuanto le mandé un mensaje al secretario de Gobernación, oye, mira, tenemos aquí, páranme a estos cuates, páranme a al de Ruiz, al de Caponeta, al de Guajicoria, todos los que tengo acá, en cuanto me vieron llegar los tres, se agarraron y se fueron de la mano, pero corriendo a las camionetas, dije, no puede ser, así siento que las, las, las empresas o las, o las dependencias no se saben, bueno, no nos hemos sabido organizar de una manera eficaz con el tiempo tanto de la gente, no les sabemos llegar a su tiempo bueno, en cuestión de, perdón, ya me salí del tema, pero, el tiempo, estamos hablando del trabajo, yo me tengo que partir como 20 personas y quieren que sea omnipotente, omnipresente, dos municipios a la vez, voy a, ya me voy a volver loco, perdón, ya me desahogué, adiós, bye. Ok, gracias Tomás, te agradezco muchísimo la manera en la que lo expones, ¿no? Porque haces uso un poquito entre el sarcasmo y el ser muy directo, pero a veces son parte de los recursos que cada persona va adquiriendo dentro de una institución cuando se siente sobrepasado, sobre todo porque aquí te toca, te imagino ahorita como un pulpo, ¿no? O sea, y aparte, eres un pulpo como de un brazo muchísimo más grande, ¿no? Como de este pulpo que salió en la película de Goxila, o sea, súper grande, con unos súper brazos, porque tienes que alcanzar diferentes municipios. Creo que pones un tema que sí sería muy interesante cuando las, ahora sí que las aguas se calmen un poquito, Alan, en esta propuesta que hacía Estela de Comunidades de Aprendizaje, que pueda ser un tema a revisión, o sea, ¿cuál está siendo el factor dentro del manual de funciones o dentro de las instrucciones que se van dando que justo va siendo como que se haga esta bola de nieve, ¿no? Pareciera que lanzan una indicación y se va haciendo una bola de nieve y entonces va arrasando con todo hasta que llega un lugar y se estrella y bueno, pues ya cuando se estrella es cuando ustedes ya tienen un síndrome de burnout, ya están, ¿no? Como tú dices en la broma, ya eres el tío, no eres el papá, es como si de repente tuvieras que sacrificar a la familia por cumplir la parte social, la parte que tiene que ver con el trabajo, entonces sí sería muy importante poder hacer este análisis y lo podríamos ir haciendo en conjunto con algunas tareas, puede ser en un grupo grande, puede ser en un grupo pequeño y de ahí quienes lo viven en un grupo pequeño a lo mejor lo pueden hacer en pequeños subgrupos. A veces sí falla la manera en la que se genera una instrucción y porque uno, recuerden que estamos muy pocos acostumbrados a leer, o sea, cada vez con la tecnología que nos ha dado más acceso a investigar sobre algunos temas, nos da muchísima aflojera leer, antes si tenías que hacer una investigación, ibas a la biblioteca y consultabas en todos los libros que te decían y tenías que leer, porque no tan fácilmente encontrabas el párrafo como en San Papa Google, ¿no? y lo copias y lo pegas, ¿no? O sea, y eso va alentando muchísimo la parte de las capacidades y las habilidades. De hecho, sería súper recomendable, sobre todo por la edad que casi la mayoría de los que estamos conectados, es que pudiéramos tener actividades cada 20 minutos o 25, o sea, tienes un ciclo de trabajar 25 minutos, no te distraes en nada, 25 minutos, descansa 5 y vuelves a retomar, ¿no? O trabajar una hora continua y tener 15 minutos de descanso, es decir, que te movilices, porque nuestro cerebro ya se va cansando con el tiempo y no tenemos el mismo desarrollo, eso a nivel neuronal es una situación, pero es un tema que no se habla en todas las empresas, pero sería importante, o sea, si cuidamos la parte de la salud mental de cada uno de los empleados y empleadas, esto retribuye porque te vuelves más creativo, pero aquí habría, por lo que escucho, hay que hacer un análisis en todo lo que tiene que ver con la descripción de instrucciones, ¿cuál es el paso que desde el principio no se ha dado? O a lo mejor habría que dar un curso, primero, ¿cómo se usa el correo electrónico o cómo en un momento dado hacer circulares? Yo me acuerdo que mi primer trabajo que fui secretaria en una primaria, el director se amarraba así por circular, la circular 1 hasta la 20, ¿no? Y no sacaba más de ese número en el año y siempre que un papá volvía a preguntar algo, lo remitía a la, a ese, a ese memorándum o a esa nota informativa para que la rastreara y la leyera, ¿no? Pero hoy en día de repente no leímos todo el texto y entonces se tienen que volver a responder y a responder y no son nuestras mismas respuestas cuando son de manera inmediata ni por correo ni por WhatsApp y entonces en lugar de solucionar un problema generamos un conflicto mayor porque ya no se entiende. Hace ratito me pasó, en esto que la semana pasada hablábamos de reconocer en el liderazgo, hace rato me pasó con la CFE pues que querían que se hiciera un video para que todos expulsaran sus proyectos, hicieron proyectos muy padres pero su limitante es no sabemos hacer videos, no sabemos cómo grabarnos, no sabemos y entonces digo bueno pues tan sencillo es o se hace o no se hace. Ya cuando les damos la instrucción de no lo van a hacer entonces me empiezan a escribir todos los que dicen pero lo quiero intentar y digo pero tiene que ver con una cuestión de nuestras respuestas rápidas, ¿no? por resolver a veces también algo rápido por evitar tantos mensajes tantos mensajes damos ya una indicación que nos vuelve a traer otro torbellino de cosas entonces aquí es importante analizar la columna que tiene que ver cómo se dan las indicaciones cómo la gente cisa el procedimiento y qué tiempo se ha invertido a lo mejor para que aprenda a subir un formato en Google. A lo mejor puede ser Tomás o Alan que les requiera una semana ir a todos los municipios y sentarse con cada uno y enseñarle cómo se hace un correo electrónico ¿no? cómo se suben los archivos cómo se comprime pero matas algo que durante 365 días es tu problema oye ¿y cómo comprimo? oye ¿y cómo adjunto una foto? oye ¿y cómo le edito? oye ¿no? entonces pueden hacer pequeños microcursos digo el Indesol tiene algunos que los mandamos ahí pero sí es importante analizar de dónde parte para que no se generen otras cosas gracias a Tomás nos estén mucho ¿alguien más quiere comentar algo más? ¿se sienten identificados con lo que dijo Tomás? ¿con lo que compartieron en los equipos? pido la palabra no siento ya no ojalá ok sí un poco un poco y con lo que dijo la compañera de hacer tiempo para la familia bastante creo que es importante dejar lo del trabajo para el trabajo y lo de la familia para la familia no mezclarlo para estar al 100 en las dos partes yo creo ajá y a veces delimitar a lo mejor tienes un trabajo urgente que entregar en la oficina pero si ustedes no han descansado es decir dense ese espacio de llegar a la casa de darse una ducha de cenar muy rico de compartir una media hora con su familia de recostarse ¿no? de hacer un ejercicio de relajación y les aseguro que este trabajo que se llevaron de la oficina va a fluir más rápido pero si no se dan por lo menos 15 minutos para ¿no? para sacudirse y para disfrutar algo diferente es más tiempo el que ocupan porque el cerebro y el cuerpo está cansado ya están agotados entonces es como imagínense como estas así como la rueca de la bella durmiente ¿no? que está toda oxidada y es le quieren dar la vuelta ¿no? y empieza la resistencia pero yo ¿por qué tengo que hacer este trabajo? ¿y por qué no se lo pidieron a otro? y empezamos como los niños ¿no? con toda esta parte de pensamientos de por qué y por qué y entonces justo ahí nos generamos un conflicto mayor porque ya está enojada la familia porque están destinando un tiempo para el trabajo porque no están con ellos cuando pueden hacer este pequeño corte que les ayude a recuperar energía ¿ok? bueno muy bien entonces nos vamos a los tipos de conflicto ya había mencionado el de datos y bueno también el conflicto de intereses que tiene que ver con situaciones de competencia percibida o real ¿por qué a él le dan menos trabajo los fines de semana que a José? ¿no? y por qué entonces empiezo a estar en esta percepción y me engancho en lugar de ponerme a hacer el trabajo hay un cuento de alguien que le pregunta ¿no? al patrón ¿por qué al capataz le paga más que a mí? ¿no? ¿por qué el capataz gana mil pesos y yo gano cien pesos? y le dice ¿tú quieres ganar los mil pesos del capataz? sí ok dice en este momento acaba de pasar una carreta de alguien que vende sombreros y vende jergas ¿no? ve e investiga ¿qué qué puedes conseguir? y entonces va la persona y llega y le dice no lo alcancé se fue demasiado rápido y ya llegó al siguiente pueblo y me regresé y entonces van a llamar al capataz y le dice oye quiero que me investigues ¿no? ¿qué más trae el que vende las jergas que vende esto ¿no? y entonces el capataz se va rápido y llega con el patrón y le dice ah esta persona no solamente vende jergas vende jergas vende cubetas vende maíz vende café vende y ya le empieza a mencionar todo y le dice pero si le compramos cada determinado tiempo él nos puede hacer un descuento y venirnoslo a entregar siempre entonces cuando le pregunta nuevamente a la persona que le dice ¿por qué a él le pagas más que a mí? le dice ¿notas la diferencia? y entonces eso es lo que tenemos que percibir puede ser que a alguien nos parezca que aparentemente no está haciendo un trabajo con profundidad y que a lo mejor está siendo protegida o protegido pero en realidad esa persona a lo mejor está aportando algo más que no tiene que ver con estar produciendo produciendo y produciendo como si estuviera haciendo hot case sino está generando un proyecto está generando una idea que justo a lo mejor resuma todo eso que ha venido siendo un conflicto entre las partes y bueno aquí ya lo mencionaba con este ejemplo ¿no? ¿qué podríamos decir que está por medio? pues el sentimiento de la envidia o de la comparación ¿no? ¿por qué la otra persona tiene algo mejor de lo que yo tengo y entonces yo quiero lo que esa persona tiene pero para tener lo que esa persona tiene pues tengo que desarrollar otras habilidades y bueno luego viene el conflicto de tipo estructural que tiene que ver con patrones de comportamiento o de interacción destructivos se siente que hay desigualdad en el control de la propiedad o distribución de los recursos en el poder y la autoridad y en la cuestión geográfica ¿no? esto que decía el compañero ¿no? tengo que controlar 20 municipios me tienen que dar información pero justo le pasa algo ¿no? que en este plano 8 8 20 no 8 ah yo te entendí 20 ok ¿no? pero justo a veces en este conflicto estructural pasa lo siguiente ¿no? lo voy a poner con un ejemplo de los programas de PAIMEF que son los programas que se aplican en los institutos estatales de las mujeres cada año contratan a psicólogas trabajadoras sociales y abogadas entonces en esa contratación ellas tienen a su jefa que es la coordinadora de la unidad en donde están físicamente luego tienen la coordinadora del área de psicología o de trabajo social o de abogados luego tienen la coordinadora del programa PAIMEF luego tienen a la directora de área y luego tienen a la directora general y luego a la secretaria ¿cuántos jefes tiene? ¿una sola persona? con eso que les mencioné uno, dos, tres, cuatro cinco jefes y a cada jefe le tiene que cumplir la idea de lo que cada jefe está entendiendo y entonces ahí se da este conflicto estructural cuando se manejan estas jerarquías es importante cómo se baja la información y cómo se van asignando las tareas para que la gente no sienta que está trabajando en cinco proyectos diferentes y no solamente está en uno solo ¿si es claro? y luego viene la parte del conflicto de valores lo que para una persona le da poder le da un estatus para otra persona no lo que para una persona significa la abundancia para otra persona eso significa la miseria para lo que una persona significa el respeto para otra significa la corrupción entonces dentro de esta parte del conflicto de valores justo está cuál es la visión cómo se ha formado cada una de las personas y la imagen es muy simbólica a qué le damos este valor y recordemos hay esta parte de los valores universales y o sea a qué le damos un valor y un peso en nuestra vida cotidiana a tener o a hacer y justo mucho de nuestros conflictos en esta sociedad es que estamos muy dedicados al hacer y al tener que al ser el ser tiene que ver con encontrar la estabilidad el equilibrio aunque estemos trabajando 20 horas pero si soy feliz haciendo lo que estoy haciendo y lo disfruto no importa el tiempo que le dedique pero si estoy más concentrado en el tener y en el hacer pues cualquier cosa me va a ser insuficiente aquí la imagen lo dice alguien que tiene lleno su carrito de cosas de reuso él ve posibilidades de venderlo el otro lo tiene lleno de artículos y para cada uno el valor que le asignan es importante y luego viene la parte del conflicto en las relaciones hay una presencia de una alta intensidad emocional acuérdense las emociones con las que siempre se van a topar es el enojo y el enojo está relacionado con la ira la frustración tiene que ver con el miedo a lo desconocido o lo que pueda haber o lo que está sucediendo y el dolor ante las pérdidas o sea no me siento reconocido no me siento vista no me siento valorado y entonces se genera una parte de sentimiento de dolor que está relacionado con la tristeza y voy teniendo percepciones equivocadas y cuando hay estos conflictos en las relaciones en lugar de que los equipos fluyan pues nos encontramos cada vez más con menos comunicación más malos entendidos y hay un comportamiento negativo y bueno aquí viene otra parte que tiene que ver con las herramientas para comprender el conflicto dentro de las herramientas ya se los mencionaba esta parte hace rato tengo que saber qué personas están inmersas cuál es el problema desde cuándo se originó y definir el proceso luego dentro de las etapas de conflicto aquí voy a poner el ejemplo de qué puede ser bueno vamos a regresarnos con el COVID ¿no? el tiempo 2000 diciembre 2019 que es cuando empieza el primer caso a abril 2021 ¿cuál es la etapa del preconflicto con el COVID a nivel internacional? es que empieza a haber contagios a través de las las personas que viajan al extranjero y que regresan a sus países y que no saben que están contagiados y empieza la proliferación ¿dónde empieza la etapa de la confrontación? empieza cuando la gente empieza a decir que si es verdad o es mentira y donde empiezan a hablar de conspiraciones ¿cuándo es la crisis? cuando junio del año pasado ya los niños no regresan a las escuelas la mayor parte de los empleados de gobierno o de algunas otras instituciones están haciendo trabajo en casa y empieza toda esta parte de crisis que tiene que ver con el confinamiento con esta falta de posibilidad de relacionarse con los demás y sentir que vamos teniendo cada vez más y más más trabajo ahora dentro de la crisis y entre el resultado bueno ya tenemos las vacunas ya están las campañas ya se está vacunando la población ya las medidas se han entendido entonces lo que esperamos que sea el posconflicto para el 2022 quiere decir es que todas las personas estén vacunadas que todas las personas hayan aprendido medidas de higiene que todas las personas hayan aprendido a convivir y pues que la violencia en lugar de seguir en incremento disminuya si queda claro esta parte con este ejemplo si ok bueno luego dentro del análisis está esto que es la elaboración de la línea del tiempo la línea del tiempo nada más consiste en poner el año o el mes en el que inicia el conflicto y en el año en el que estamos y en la parte superior e inferior se van colocando los datos más significativos si es una línea del tiempo de un año pues pongo enero febrero marzo así o lo pongo por años y voy colocando los datos más significativos esta elaboración nos permite de manera tridimensional poder ver una síntesis de la evolución que ha tenido el conflicto aquí el ejemplo tiene que ver con el conflicto en Uganda luego viene la simbología del mapa de actores el mapa de actores es indagar en la comunidad qué personas tienen una influencia puede ser el presidente municipal el alcalde los líderes comunitarios el sacerdote las maestras los tianguistas y ustedes cuando van a ejecutar un trabajo dentro de la comunidad cuando identifican a todos estos actores utilizan esta simbología para representarlos y mediante las líneas dobles indican si existe una alianza si existe una discordia o una relación conflictiva o una línea cruzada donde no hay posibilidad de relación o una línea recta en donde la comunicación fluye les voy a mandar por correo electrónico lo voy a pedir a Rosy que les mande un ejemplo de un análisis de un conflicto utilizando estas herramientas y bueno la técnica de la cebolla también nos permite analizar qué es lo que quiero yo si estoy involucrada dentro del conflicto por qué o para qué lo quiero qué es lo que quiero yo a lo mejor quiero irme de vacaciones porque estoy muy cansada retomando el tema del trabajo para qué o por qué lo quiero porque necesito dejar de estar conectada en redes sociales necesidades profundamente humanas que tengo el descanso el disfrutar el compartir con mi familia mis intereses es hacer uso de de mis derechos y mi posición es voy a hablar con mi jefa para solicitarle un tiempo de vacaciones entonces de esta manera voy representando un problema vamos bien ok luego vienen las características de la negociación a ver ok alguien abrió el micrófono vamos bien sí todo bien y yo voy bien ok entonces les parece si hacemos un ejercicio antes de que entre la parte de negociación para que eso les sirva entonces si tienen una hoja blanca o cuaderno les voy a pedir que lo dividan en tres como si fueran a hacer un tríptico ok y numeren cada cada doble es del uno al seis listos divido en tres y después ya que lo tengas dividido como si fuera un tríptico en la parte superior le pones un número del uno al seis te pones uno dos tres y así hasta el seis ok se acuerdan que les dije digo si es que entraron los mismos que pensaran en un tema personal que quisieran resolver pero también puede ser un tema laboral ok vamos a tratar de utilizar las herramientas de resolución con este ejercicio dirigido entonces voy a ir avanzando de manera rápida por los tiempos que tenemos asignados entonces en la en la parte número uno coloquen hasta arriba digamos el eje al que corresponde el tema que quieran analizar salud laboral o personal decidan primero eso acuérdense que vamos tomando decisiones su primera decisión decidan salud laboral o personal ok luego en la parte de abajo donde ya anotaron el rubro si es personal laboral o de salud anoten todas los temas que están relacionados con ese tema pensemos en la cuestión de salud yo a causa del COVID me quedé más afectada en la diabetes que tengo y tengo necesidad ahorita de usar insulina tuve que tomar la decisión con el médico si me arriesgaba todo un mes a usar la insulina o me mantenía con los medicamentos entonces que estaban que factores estaban de por medio en esa decisión el cambio de la prescripción médica el hacerme estudios clínicos el ahora estarme midiendo la glucosa cada dos horas ¿no? para ir regulando la cantidad de insulina entonces con este ejemplo que les acabo de dar pongan todos los subtemas que están relacionados con ese tema que les preocupa de esa área quienes sepan utilizar la función de la manita arriba que es la reacción la levantan y con eso voy a saber que ya puedo seguir avanzando o abren su micrófono y me dicen ya o lo ponen en el chat ok gracias Tomás también creo tres cuatro cuando tengamos cinco nos pasamos muy bien ya tenemos cinco bien ahora nos vamos a la hoja dos bueno a donde marcaron como dos anoten todas las soluciones que han intentado para resolver ese rubro laboral quejarme con mis compañeras de que el jefe es muy muy mala onda este es Tomás que no no lo estoy ventaneando es que si no no se me ocurren ejemplos en lo laboral terminar haciendo el trabajo por mis compañeras o mis compañeros no decir nada meter muchas notas informativas para todo lo que ya hayan hecho para solucionar eso lo colocan ahí de acuerdo al rubro que estén trabajando cuando tengamos cinco manitas levantadas pasamos al rubro tres una dos está más difícil sacar las soluciones intentadas bueno nos vamos al punto número tres ahí van a elaborar su línea del tiempo desde cuándo empezaron a sentirse así con este problema que están viviendo hasta el día de hoy y anoten todos los todos los datos que les parezcan más representativos todas las Ok, acuérdense que con cinco manitas pasamos al siguiente rubro. Ok. Ok. Listo, otra manita más y ya pasamos al que sigue. Ok. La estoy colocando en una posición de pensar más rápido para no filtrar. A veces cuando pensamos tanto en lo que vamos a anotar, ya pasó por un filtro en nuestro pensamiento y en nuestro razonamiento y terminamos colocando algo ya para convencernos de que no tenemos que hacer nada. Entonces, escriban lo primero que se les ocurra. Ok. ¿Listos? En el punto número cuatro, anoten los nombres parentesco, si es algo personal, o cargo, si es algo laboral, de las personas que están involucradas en ese tema. Ok, acuérdense, con cinco manitas o tres pasamos al tema que sigue. Ok. Me quedé en el tres, es que me dio una llamada. ¿Qué era la otra? El cuatro, el cuatro, es quienes están involucrados en ese tema o en ese suceso. Si es a nivel personal, parentesco. Si es a nivel laboral, cargo. Nombre y cargo. No, 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 vamos. Es salud. Lo mío es salud. No quiero meter broncas amables. Ok. Ok. Manitas de, si ya tienen el punto cuatro de cómo estaría resuelto. Ok, ya llevamos una. Ay, perdón. El cuatro es quienes están involucrados. Bien, ahora nos vamos al cinco. Y el cinco es colocar cómo piensan que estaría resuelto. Es decir, ¿cuál es el resultado ideal? Imagínense que van con un sastre y le dicen al sastre cómo quieren el vestido o el pantalón o la blusa o el saco, ¿no? El sastre justo les va a tomar la medida. Entonces, ahorita piensen en cómo estaría resuelto, pero que sea justo la medida de lo que ustedes quieren. Si regresamos al tema de los conflictos que tuvieran colocado, algo que tenga que ver con la comunidad, ¿no? Que sean más participativos, ¿cómo estaría más resuelto? Que a lo mejor que el señor José Pérez deje de ser agresivo en las sesiones y deje de hablar con palabras antisonantes y nos trate con respeto, aunque manifieste su enojo, pero de manera respetuosa. Eso es cortarlo a la medida, ¿no? ¿Cómo estaría resuelto? Acuérdense, justo el traje a la medida que ustedes quieran. Cuando lo tengan, me dicen ya. O levantan manita. 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 Gracias. 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 Pues, después de llegar al 8 que les faltaría para llegar al 9 o bien pueden contestar que les faltaría si pusieron en el rubro 5 que les faltaría para llegar del 5 al 10. Pueden tener determinación. Puede ser solicitar una cita. Ser más organizado o organizada. ustedes saben lo que les necesitan ok y antes de pasar a la parte de los de la negociación es que los iba a mandar a sus grupos pero en realidad no sé si todos están presentes o no entonces puede ser que los subgrupos se queden nuevamente una sola persona alguien quiere compartir de qué se da cuenta con lo que acaba de hacer cuál es su principal obstáculo o en dónde está su principal obstáculo en una creencia en una idea en una imagen en una emoción en miedo o en enojo así de simple les dejo las respuestas en dónde está su principal obstáculo para resolver no tienen que decir cuál es el tema nada más cuál es su principal obstáculo para resolver el tiempo para mí creo que mi principal miedo sería comenzar a hacer las cosas porque ya que lo tengo por escrito pues se vuelve muy claro entonces el miedo a intentarlo el miedo a comenzar probablemente una resistencia al cambio que sé que es necesario pero pues así ya por escrito se pone más claro todavía y más sencillo el problema no parece tanto problema al final ok perfecto lástima que no todos trajeron su plastilina les iba a hacer un ejercicio de cómo se resoluciona un problema con la plastilina ah si hay alguien que las llevó pero bueno ya habrá otro momento para hacerlo muchas gracias entonces lo fíjense lo dices en palabras más coloquiales pero hoy en día no lo venden como la procrastinación no es una palabrota que cuesta trabajo decir pero justo tiene que ver con eso cuántas veces posponemos el ir hacia la respuesta porque en nuestra mente ya imaginamos tantos escenarios que ya nos agotamos y es más difícil imaginar tantos escenarios por escrito que de manera mental ok tomás ibas a decir algo ya no ah bueno alguien más yo la incredulidad simplemente no creo que lo que deseo que que mi problema que la solución que planteó para mi problema exista en la realidad quizás a lo mejor alguna parte sí y otra no es que ya lo he buscado muchas veces pues no 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 hay y la pandemia tampoco ayuda mucho ok voy a ofrecer aquí a la que quien me entregue las cuatro tareas los cuatro ejercicios les doy una sesión individual justo de resolución de conflicto no o de consultoría unas o la sesión los estén cuáles cuál es la cómo se la pueden ganar en viendo sus cuatro tareas ok entonces para que lo sepan entonces por esto que dice el geo no de quiero ir al cambio pero no lo creo entonces pues vamos a ver qué cuál es esta creencia que no lo permite o cuáles son los factores alrededor que no lo permiten entonces hay para que lo bien y pondríamos una fecha límite para enviar las cuatro tareas porque sé que tienen mucho trabajo la fecha límite sería el siguiente lunes ok para que puedan pensar las ok alguien más quiere compartir cuál es su principal obstáculo ok entonces si no hay otra para terminar y que nos vayamos temprano bueno dentro de los principios básicos para la negociación se encuentra el tener una interacción orientada al intercambio más que a una lucha de voluntades para obtener la victoria tener la voluntad de entender el problema desde la perspectiva de la otra parte tener como propósito establecer una relación basada en las capacidades de los actores sociales es decir todas las personas involucradas no lograr ver el problema como un rompecabezas que para que puede ser resuelto y necesitan la participación de todas las personas involucradas aquí es importante esta parte del rompecabezas cuando tiene que ver con problemas comunitarios hay siempre una persona que es opositora y es como si escondiera y escondiera la ficha para terminar todo un paisaje muy hermoso y mientras no de la ficha siempre la gente se siente incompleta pero que hay que hacer aquí hay que hacer un cambio de percepción no hay que ver la pieza que falta más bien hay que ver todo lo que ya se logró y cuando la gente se puede enfocar un negociador un mediador en lo que sí se ha logrado lo que falta tarde o temprano termina uniéndose porque es más fuerte la fuerza y el impacto de quien quiere avanzar que quien quiere quedarse estancado no y bueno también tiene la finalidad de obtener algo mucho mejor esos son los principios no y las etapas de la negociación primero hay un análisis sobre negociación si yo siguiendo con el primer ejemplo que puse no yo yo le dijera la noye cree que eres veo a tu personal muy desgastado y hay dos opciones no o los mandan de vacaciones o reducen jornadas o les mandamos vídeos de relajación no y entonces vamos analizando el conflicto vamos analizando las las soluciones y vamos negociando en realidad para que habría espacio a solamente hay espacio dentro de toda esta carga laboral para mandarles vídeos de relajación ok entonces nos vamos sobre eso y planeamos en esta negociación que a la mejor no los vamos a saturar y vamos a enviar un vídeo cada semana y terminamos discutiendo quién envía los vídeos no en esta parte de acuerdos los envía indesor los envía sedatu y si habría un mecanismo de verificación de que la gente haya hecho la prueba de estos audios de relajación y bueno entre los estilos de negociación está la parte del vacío aparentemente estoy en una negociación pero como empieza a haber una parte del conflicto la gente se empieza a poner tensa me muestro evasivo y este tipo de negociación puede ser perjudicial porque al final es como si me estuviera resguardando de que la gente no me haga daño y no termino llevando las cosas a un terreno muy claro luego la negociación aislada es como pues como si me reúno con los 100 de la comunidad es más problemática pues me reúno con 25 con 25 con 25 y cuando hago esa segmentación toda la gente se siente excluida porque porque ahora pensar porque no estuve en el grupo 1 porque me pusieron en el grupo 4 y van a estar no involucrados sentimientos y emociones que tienen que ver con el rechazo lo otro es una negación una negociación de relación se aplica cuando se busca que las relaciones interpersonales no se vean afectadas entonces tengo un trato corte al con cada una de las personas la otra parte es tratar de competir y demostrar que a partir de los acuerdos de las propuestas que hago pues yo soy la persona idónea o soy la mejor persona para eso que nadie más pudo resolver y entonces me pongo a competir hasta con la gente de la comunidad para demostrar que yo sé exactamente lo que ellos necesitan y no que ellos saben lo que necesitan la otra es parte de ser muy servicial se preocupa por los intereses de las personas y su comunidad y son muy cooperativos aquí en la parte de lo servicial podríamos ejemplificarlo con lo que se dice de ser empático simpático la empatía tiene que ver con ponerme los zapatos de los demás y es una manera de poder entender la complejidad de los problemas en los que están inmersos y el simpatizar tiene que ver con no solamente con hacer chistes sino como con minimizar la situación que la gente pasa y es casi como entrar al club de los optimistas sin ver la realidad de lo que sucede en la comunidad y entonces ahí se deja de ser asertivo el otro estilo es colaborativo tal y como lo muestra la imagen es decir cada una de las personas va aportando una idea va asumiendo una responsabilidad y la comunicación es más abierta y las ideas más creativas en la siguiente el siguiente estilo tiene que ver con la habitación no es una buena estrategia porque siempre evita el conflicto y al final con tanta habitación pues no termina resolviendo nada y se queda de incrédulo como lo decía la compañera pues no creo que esto que yo quiero se pueda realizar y la parte del compromiso trata de equilibrar con amabilidad cada uno de los acuerdos entre los estilos de la negociación hay dos tipos de intereses uno que está basado en las posiciones y otro en la parte de los intereses la de los intereses tiene más la voluntad de establecer una negociación una escucha y de involucrar a todas las personas y siempre va de forma colaborativa en la parte de la posición a veces la situación de competir con los otros y demostrar que lo que yo propongo es lo mejor hace que se pierda de vista a algún sector de la población y éste se parece a el ejemplo que les ponía de ganar ganar lo que más conviene es fomentar la colaboración y evitar todo lo que tiene que ver con la competencia y el evitar el conflicto y la mediación en la resolución de conflictos se hace cuando hay conflictos interpersonales familiares todo esto que ya hemos venido compartiendo cuando hay un conflicto en la comunidad y cuando hay diferencias socioculturales dentro de los principios de la mediación está que exista la voluntad que se trata se trate con un principio de igualdad o de equidad es decir que se analice qué efecto tiene para hombres y mujeres la problemática la parte de la confidencialidad es decir si yo estoy trabajando en un predio que está en conflicto y que hay particulares que lo quieren pero también una parte de la población que lo quiere adquirir o sea no puedo irle a dar información que obtenido del particular a la comunidad ni al particular de la comunidad porque si no estoy rompiendo estos principios y eso hace que se altera en la negociación y que se pierda ese espacio el ser imparcial o sea no estoy del lado de una sola persona si no estoy con todos y buscar el bien de todas las personas involucradas en el proceso de la mediación y se dan cuenta es lo mismo que hemos hablado de todo lo que tiene que ver cómo resolver el conflicto lo básico lo básico lo básico para resolver algo a nivel personal familiar escolar laboral comunitario primero tenemos que saber cuál es el tema es decir cuál es la situación que está generando conflicto tengo que tratar de iniciar la mediación es decir conocer los puntos de vista de cada una de las personas empezar a identificar los intereses construir opciones hacer acuerdos y hacer un cierre de la mediación en hacer acuerdos es importante establecer en la redacción el tiempo el lugar las personas y la frecuencia y generar mecanismos de evaluación es decir cómo garantizo que eso sea de manera permanente y dentro de las características de las personas mediadoras ya lo decía yo cuando hablaba de liderazgo estratégico no tienen que ser personas que generen confianza tienen que tener habilidades en la comunicación tienen que tener una buena escucha a mí me hubiera encantado que en este taller hubiéramos podido tener más interacción con cámaras prendidas y poderles escuchar más porque como justo la resolución de conflictos tiene que ver con el desarrollo de habilidades de comunicación si no escucho lo que van entendiendo no si no escucho lo sus reflexiones no sé si estamos logrando el objetivo no aunque ahorita ha habido mucha participación no entre marcias creo que o tomás alan que ha hablado y cuando hablaban en los subgrupos no los escuchamos entonces aquí podemos decir que hoy si la tecnología nos representó una barrera en la comunicación para poder interactuar ustedes van a poder hacer una buena resolución de conflictos y van a resolver varias cosas en diferente ámbito de su vida si empiezan a cambiar la manera en la que se comunican qué comunican para qué lo comunican a quién se lo dicen en el qué tiempo y en qué lugar es como cuando en la relación de pareja yo quiero arreglar un problema en el parque pues a lo mejor si me empujó si me aventó y hay un ejercicio de violencia pero si yo empiezo a tratar de resolver en el parque que es un espacio tan abierto con violencia se va a generar más violencia de una de las dos partes tiene que encontrar un punto de equilibrio pero si la violencia es demasiado extrema pues el punto de equilibrio es solicitar ayuda a un tercero que ponga un límite y entonces se evite un evento más difícil no que puede hacer una agresión física mayor y pues por eso tendrían que seguir practicando la parte de la comunicación la parte de la escucha que me dice la otra persona que estoy entendiendo y de qué manera en un momento determinado le hago una reformulación de eso que me dijo y le digo a ver corrígeme si me equivoco o lo que yo te entendí es esto lo que tú me estás pidiendo es lo otro y eso da la posibilidad de que el interlocutor pueda aclararle al receptor no que le faltó entender de esta información porque precisamente cuando se dejan trabajos no en la comunidad o en cada una de las dependencias si hay un apartado que no se entendió definitivamente no va a haber un progreso no vamos a poder accionar no es piensen en esta parte de la maquinaria es como si una parte le hiciera falta aceite y queremos que avance y queremos que avance mientras no le pongamos aceite a ese engrane lo que vamos a hacer es que la maquinaria se rompa entonces por eso es importante la comunicación que comunico cómo lo comunico para que lo hago y la parte de la escucha que estoy comprendiendo que no estoy entendiendo y de qué manera me pueden quedar claras las cosas lo siguiente es no ver limitaciones sino oportunidades cuando hay problemas en cuanto a la tecnología a este virus el cobit nos trajo a una era de tecnología entonces lo ideal es que para diciembre de 2021 todos los que empezamos a usar tecnología que no la usábamos tanto podamos decir no que ya somos alfabetas funcionales en el manejo de un vídeo utilizar un excel tenemos que estar en una avanzada porque ya tuvimos hasta ahorita llevamos desde marzo del dos mil 20 abril mayo abril llevamos 13 meses en esto ya no podemos decir en el mes 14 que no se usar una aplicación que empecé a usar desde hace 14 meses a lo mejor no al 100% pero tengo que encontrar un porcentaje y un equilibrio entonces de esa manera se van resolviendo los conflictos lo otro tengo que tener una capacidad de retener la información si no la puedo retener le digo a las personas me permites tengo que ir tomando notas de lo que dices para que no se me pase algo y al momento de generar los acuerdos en los acuerdos tiene que dar establecido quién va a hacer qué con qué frecuencia para qué lo va a hacer y cuáles son los mecanismos para verificar que todo vaya en evolución entonces por mi parte yo hoy terminaría esa intervención vuelvo a reiterar esta parte para quienes han estado de manera muy activa que si envían estos podemos resolver de manera individual este ese tema que está ahí en conflicto o si no también más adelante cuando las aguas se calmen pues podemos ver un taller donde podamos estar de manera más interactiva practicando justo estas habilidades que se tienen que desarrollar no siempre les les digo a mí me paga un paciente 600 pesos por 60 minutos de escuchar o sea que la escucha activa si funciona y si deja recursos o sea hoy en día hay muchos ingenieros hay abogados que han aprendido que no es una promoción pero se los pongo como un ejemplo es cuando aprendemos ciertas habilidades esas habilidades nos resuelven y de veras créanme en el campo de la psicoterapia bueno más bien de la terapia hay muchas personas que han decidido y han optado por cambiar no entonces hay ingenieros hay contadores que han aprendido esta parte de ser coaching no aunque han aprendido más lo de la mediación y se dedican a esta parte pero créanme que si ustedes lo aprenden para aplicarlo en su vida cotidiana van a poder resolver más fácilmente una discusión llegando a su casa de por qué no porque estás trabajando tanto porque estás haciendo estas cosas lo van a poder resolver en lugar de estar una hora y media discutiendo sobre el mismo sobre el mismo y sobre el mismo tema hasta llegar realmente a una a un condado de violencia no a una agresión entonces por eso es tan importante que ustedes lo aprendan no solamente por el trabajo que van a realizar en la comunidad sino para que sus relaciones interpersonales cada vez sean más saludables no entonces no sé si tengan algún comentario ingrid dice es muy importante la ontología del lenguaje no sé si quieres ahondar más en eso ingrid pero la parte de la ontología o sea si tiene que ver no es no soy experta en la parte de iconos coaching ontológicos que lo que se dedican es hacer esta parte del análisis del discurso y el impacto que tiene que todo 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 tiene una base con el psicoanálisis no la mayor parte es correcto así sí efectivamente pero pues también es primeramente ser consciente del ser de o sea propio primero tienes que ser consciente de ti mismo o sea también o sea todo lo que estás viviendo en tu cuerpo cómo te está arrojando lo que vas viviendo el estrés cómo se está manifestando en tu cuerpo para poder identificar qué es lo que te está pasando a ti y poder ser empático y conocer también a los demás a las demás personas con las que vas a tratar es eso para mí bueno me ha servido bastante a mí y ser en la conciencia no o sea tener la conciencia en ese sentido porque porque no puedo ser egoísta o sea pensar en mí o sea sí pero no sí pero no tanto no somos importantes pero también pues darle la importancia a los demás o sea tener esa conciencia creo yo sí muchas gracias lo que acabas de aportar es súper interesante si yo tengo una buena autorregulación y puedo mantenerme la mayor parte de mi tiempo en un equilibrio y en una congruencia conmigo es más fácil poder estar al servicio de los demás sin que me afecte las problemáticas que los demás vienen a depositar en mí a yo puedo ser como es como si fueran una colchoneta rebota lo que la comunidad dice no es que ustedes son no y a veces usan palabras altisonantes o groseros o lo que sea ustedes son como esta flaquita lo rebotan y dicen eso es de la persona lo que yo vengo vengo a solucionar es este tema y entonces dejamos de engancharnos emocionalmente porque esas emociones son de esa persona y esa manera de expresarlo entonces qué padre que ingrid maneje esto y les vuelvo a reiterar ojalá en esta parte de ir creciendo en el desarrollo de habilidades para tener una mejor intervención comunitaria podamos tener más adelante un espacio en donde podamos estar haciendo algunos ejercicios e inclusive pues aprovechando que ingrid ya lo descubrió aquí pues si ingrid maneja esta parte pues ella también puede dar una aportación hay algunos ejercicios muy interesantes yo he conocido coaching ontológicos y tienen una perspectiva con algunos ejercicios que nos llevan justo a estar en esta parte de nuestro centro y a reconocer que todos los obstáculos o todos los factores externos que ocurren siempre nos aportan una experiencia de aprendizaje lo importante es que con cada experiencia de aprendizaje así como en el ejercicio de la semana pasada al inhalar nos quedemos solamente con lo que nos es útil y al exhalar desechemos o si lo quieren poner de otra manera más simbólica es separar su basura entre la orgánica la inorgánica sabemos que la inorgánica este la podemos reciclar no ya y tenemos un aprendizaje distinta con eso y lado la orgánica pues también si se hace composta pero todo depende de qué uso le demos a eso que llegó y solamente nos quedamos como en la reproducción de cosas que nos hacen sentir mal que nos sentimos enojados entonces no tenemos una perspectiva diferente ok no sé si este si quieran comentar algo más alan los demás si no yo ya terminé súper rapidísimo muchas gracias araceli por tu excelente ponencia del día de hoy enfocada a la resolución de conflictos que justamente era una temática de particular interés para nuestro equipo de trabajo pues en las labores sobre todo cuando se hace trabajo en campo en las comunidades pues siempre hay que tener habilidades para la resolución la conciliación y la mediación pues sabemos que siempre hay distintos intereses en las comunidades que a veces pueden impulsar mucho los proyectos que que se llevan a cabo a veces los obstaculizan un poco pero justamente lo importante es tratar de llegar a un acuerdo no y estas herramientas partiendo desde la comunicación asertiva etcétera como has comentado pues es de suma importancia y seguro el equipo de trabajo pues lo tomará en cuenta en las labores que desempeña y aprovecho para recordarles que en los contenidos las diapositivas están presentes en la plataforma entonces esta es una gran herramienta digital que vamos a tener a la mano y que el sol nos hace favor de poner a nuestra disposición algo de gran valor porque ahí vamos a poder consultar los materiales los contenidos que nos comparten incluso las grabaciones de las ponencias de todas las ponentes y los ponentes que hemos tenido y que como saben han sido muy muy diversas las temáticas pero todo enfocado al trabajo comunitario y aterrizado a la recuperación de espacios públicos que es lo que pretendemos hacer en este equipo de trabajo así que muchas gracias a la celi por por tu ponencia y muchas gracias a claudia estela que siempre nos acompañan a luz todo el equipo del indesol recordarles también que nos enviaron cuatro formatos a nuestros correos electrónicos para que los realicemos los llenemos y con eso nos evaluarán estas últimas sesiones del curso no si no me equivoco araceli si es correcto le hacíamos enviar otro formato para que hicieran desarrollen más pero se los voy a mandar como ejemplo y quienes quieran no utilizar ese ejemplo para hacer un ejemplo más detallado ya sea de lo laboral o lo personal no comunitario pues ya lo desarrollen y vamos a salir voy a solicitar permiso con los de la cpe o si nos pueden una vez que hayamos evaluado sus proyectos de resolución de conflictos si me permiten compartir los que considere que pueden servirles a ustedes de referencia no que hablan más de los conflictos directos en las comunidades pero ya pediría autorización para compartirlos en este espacio que nos entregaron trabajos hasta de 50 páginas no o sea si se pusieron a investigar a desarrollar su propuesta de intervención que claro tiene que ser todavía más sintetizada pero veo cuáles propuestas les pueden ayudar más y se las compartimos y muchas gracias y ya está ahí en el chat el correo electrónico de araceli justamente para que podamos hacer llegar estos formatos y podamos acreditar también el curso una parte recuerden está en las evaluaciones este de las preguntas de opción múltiple que se realizan en la plataforma y otra parte van a ser estos formatos y entonces ya la próxima sesión estaríamos ya en nuestra sesión de cierre prácticamente ya con la temática de urbanismo urbanismos participativos entonces nos vemos el miércoles a la misma hora en la misma liga de su muchas gracias otra vez a raceli claudia luz y demás equipo indesol ya todo el equipo de la sedato por su participación activa en este curso y a quienes lo van a ver después también las grabaciones pues un saludo muchas gracias a todas y todos